Bueno, ya se han manchado nuestros amigos de Codrive. Vaya lujo tener estas cosas tan interesantes aquí en el programa, tan novedosas y tan eficaces. Esto, como diría un chaval de mi barrio, que es así pequeño y juguetón, esto mola mucho, nene. Continuamos con más cosas que molan mucho, con sensatez y con elegancia y al mismo tiempo con sabiduría. Nos vamos hasta Clínica Paiporta, o Clínica Paiporta viene hasta estar con nosotros. Y a mí me interesa muchísimo el tema de hoy, queridos amigos, porque yo he sido muy deportista y me he hecho muchos esquinces, algunos decíamos esquinces. ¿Te acuerdas en aquella época? Laura está aquí con nosotros, es la fisio, la fisio, porque si tenemos que decir es la fisio, Laura. Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Quique. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Si quieres despojarte puedes hacerlo, como tú quieras. ¿Qué te ha parecido lo de las mascarillas? Fantástico, la verdad, que muy interesante. 99,9% de eficacia, muchísimo en los tiempos que estamos. ¿Cómo estáis en Clínica Paiporta? Bien, bueno, hoy veníamos corriendo porque acabamos de venir de unas cirugías, porque estamos adelantándolo todo por miedo a que nos cierren quirófanos por todo el tema de COVID. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué está la cosa, como decías, en Tobarón? Está la cosa muy fea. De hecho, hoy estábamos en el hospital hablando con el personal de allí, nos estaban comentando que están a tope ya, que pinta feo y que... A una vecina mía le han suspendido la operación que tenía, una operación sin más tampoco, por el hecho de que no dan abasto. Entonces, el doctor Benjamín, que está por allí, ahora luego le preguntaremos también, aunque sea desde fuera, que nos diga la situación. Bueno, pero en Clínica Paiporta vamos a seguir trabajando, vamos a seguir dando servicio y vais a estar ahí trabajando con vuestras manos. Sí, en Clínica Paiporta, con todas las medidas de seguridad, seguimos trabajando como de normal y sin problemas. Bueno, vamos a hablar hoy del esguince. Yo me he hecho unos cuantos, ¿eh? Sí. Y algunos se me ha quedado hasta crónico. Sí, eso pasa muchas veces. Yo cuando le vi el bulto, yo tenía ahí, digo, pues eso será crónico marciana, seguro tengo crónica marciana. ¿Qué es un esguince? ¿Cómo se forma esto? Cuéntanos. A ver, un esguince es una lesión del ligamento, en este caso vamos a hablar del de tobillo, en concreto, de los ligamentos del tobillo. Entonces, muchas veces se lesionan cuando torcemos el pie y, por ejemplo, cuando hay fracturas también se suele lesionar todos los ligamentos del tobillo y eso crea, pues, mucho dolor, mucha inflamación, un hinchazón muy grande en toda la zona. Lo mejor es curarlo a base de trabajo manual, ¿no? ¿Entiendo? Porque hay algunos que dicen, no, hay que escayolar, no, no hay que escayolar. Antiguamente se escayolaba enseguida, pero ahora no está indicado en los esguinces escayolar porque la misma inmovilización que provoca esa escayola es mucho peor, provoca muchas cosas que no queremos para la recuperación. Entonces, siempre es mejor ir sin escayola. Obviamente, pones en manos de un fisioterapeuta, un profesional, que trate esa lesión con terapia manual, con hielo y con todo lo que sea necesario, pero... Bueno, yo, ¿te acuerdas del...? Bueno, esto existía todavía, el tensoplast. El tensoplast. Bueno, pues no te he dicho nada. Aunque tienes cara de cansada que dices que vienes, estás igual de guapa que siempre. Bueno, gracias. Lo sepas. Venja, tú también. Tú también. Eso que lleva la mascarilla y no se le da barba. Oye, el tensoplast, ¿eh? Sí. Yo soy alérgico al tensoplast. ¿Ah, sí? Sí, me di cuenta porque te ponían un algodoncito de estos debajo. Y la parte que el filito este que sobresalía, me lo dejaba rojo, rojo, rojo. Y me dijeron, algo te está pasando. Pero antes se curaba así. Y a la mínima, cuando querías jugar, que venía un campeonato de fútbol de sal o algo, tú te lo quitabas, te vendabas de aquella manera y a jugar. Error. Porque esto, un esquince siempre es lo que tiene que tratar, bajo mi punto de vista, tú eres la profesional, lo tiene que tratar un fisio. Un fisio. Sí, es muy importante que lo trate un fisio porque se tienen que curar muy bien, se tienen que alinear, tratar de una manera específica para que todas las fibras se alineen de la forma que toca para que después no dé problemas. Porque si no, vienen los esguinces crónicos, que llamamos, que a la mínima que tú te tuerces un poquito el tobillo, lo que sea, vuelves a ese esguince inicial, te sigue doliendo y te queda ahí un dolor residual bastante fuerte. ¿Cuáles son los que te llegan? Por una torcedura simple, por hacer deporte, porque claro, un esguince puede no solamente hacerse en un mal gesto deportivo, sino andando, ¿no? Sí, andando, con los bordillos de la calle hay mucho problema, muchas veces, sobre todo en gente mayor y gente no tan mayor también. Vas justo por el borde de la acera y con que se te vaya un poquito el pie la gente se puede torcer. ¿Cómo los tratas tú? ¿Los tratas de tú? Tú. Los trato de tú. ¿Pero eres un esguince? Hola, ¿cómo estás tú? Exacto, hay que darle un poco de humor. Yo sé que tú tienes, pues eso, tienes un don, tienes unas cualidades extraordinarias para trabajar, lo he puesto en tus manos, nunca mejor dicho. Ahora del esguince, cuéntanos un poquito cómo lo hacéis en Clínica Puyporta. Pues bueno, yo siempre sigo varios tratamientos, depende también del grado de lesión que haya, se va un poquito más deprisa, un poquito más despacio, pero bueno. Bueno, terapia manual es esencial para tratar con masaje, un esguince y después también utilizo el EPTE, la electrólisis de la que ya hemos hablado más veces. No está probado al 100% que sea efectivo, cuánta efectividad tiene, pero sí que es verdad que se está observando ya en la mayoría de los casos que sí que acelera toda la recuperación y lo recupera mejor. Bueno, yo creo que si levantáramos la mano y dijera, vamos a hacer una encuesta a ver cuánta gente se ha hecho un esguince en su vida, hay un porcentaje bastante alto, ¿no? Exacto. ¿Tratas más a gente joven o a gente más mayor? Pues yo por lo general es gente más joven, pero bueno, siempre hay de todas las edades, gente mayor, también se hace cualquier lesión tanto de esguinces como de otras cosas, dolores de cuello, de espalda, todo, con lo cual al final todo el mundo necesita. Vamos a ver si se trata, se alivia y se acaba o se queda ahí la pupita para toda la vida interna y hay que ir con muchísimo cuidado. Si se cura bien, no tienes por qué tener ningún problema a la larga. Otra cosa es que lo curemos a medias, no lo curemos bien del todo y entonces a la mínima volvemos a estar con el mismo problema. Hay grados, ¿no? De esguince. Sí, hay tres grados de esguince. ¿Tres grados de esguince? Sí. Aquí tenemos dos. ¡Es frío! No sé, exacto. ¿Cómo está el esguince? A tres grados, no vale. Exacto. Va desde una simple distensión del ligamento hasta una rotura total del ligamento. Entonces, las roturas totales sí que es más necesario un tratamiento médico, donde incluso pueden entrar las operaciones, las cirugías, pero en los grados uno y dos, sobre todo, suele ser más tratamiento de fisioterapia. Además, se hacen, se efectúan de la manera, perdón por la expresión, más tonta, porque es una torcedura de ¡ay! Y hay gente que no va y se lo quiere curar como antiguamente. Yo he visto amigos futbolistas que decían, no, mi padre que jugaba a fútbol me decía que lo metiera en agua y vinagre y con sal. Con sal. Y ya estaba todo. Es un remedio casero que todo el mundo viene diciéndolo, pero no. Para que se cure bien. Lo podemos desmentir eso, ¿verdad? Sí. ¿Lo desmentimos? A ver, ayuda, porque ayuda a quitar la inflamación, pero no se va a curar por sí solo de esa manera. Entonces, después siempre suelen quedar secuelas, que toda la gente, pues que en aquella época lo curaba así, ahora te vienen, que de vez en cuando tienen una molestia, que lo tienen hinchado, que bueno. Laura, yo me los imaginaba ahí como en el Neandertal, con una fogata y con un barreño ahí como toda la vida, porque en aquella época no había esas posibilidades, pero claro, ando clínica va y porta, tanto profesionales como en este caso que estás tú aquí, oye, pues se puede acabar. ¿En cuántas sesiones, aproximadamente, un esguince que no sea muy fuerte? En un esguince normalito, que ya no sea de los más graves, si lo cogemos a tiempo, eso quiere decir que al día siguiente o a los dos días de hacerte el esguince acudas a una sesión de fisioterapia ya, pues a lo mejor en una semanita, dos semanitas, dependiendo del grado, puede estar curado. Vosotros que sois expertos en salud, venja en pies, bueno, pies en lo que se ponga, pero ¿sois de los de recomendar a la gente a la hora de efectuar deporte, vendaros los pies, o a la gente mayor que también se acerca hasta a vosotros, es decir, oye, ir con protección, que ya tenéis una edad, y los bordillos estos que decías tú, ¿los aconsejamos desde aquí también? A ver, siempre hay que tener en cuenta cuándo utilizar estos vendajes o estas protecciones, por ejemplo, si vamos a hacer un esfuerzo fuera de lo normal o una actividad deportiva, nos los podemos vendar, nos podemos proteger, pero tanto los tobillos como las rodillas, como cualquier articulación, pero para el día a día no es recomendable, porque lo que hace es inhibir la musculatura y entonces se va perdiendo fuerza muscular, cuando tú te quitas ese vendaje, no tienes fuerza en los músculos y entonces es peor, es contraproducente, volvemos atrás. Entonces... Ves, aprendemos, esa gente que dice, no, yo salgo con el tobillo protegido, bueno, si no es necesario, no lo hagas porque estás perdiendo Si vas a hacer cosas normales de la vida diaria, no hace falta ahora, te vas a poner a jugar a fútbol, te vas a poner a hacer algo un poco con más esfuerzo, pues sí que te lo puedes poner, es recomendable, de hecho. Bueno, pues desde aquí decimos que no hagan boberías, de estar de... He leído en internet, esto se hace mucho ahora, en internet dice que si tengo un esguince que me ponga vinagre. Exacto. Internet lo sabe todo, pero también hay ciertas cosas que... Por eso, lo mejor es... Hay que saber filtrar lo que se lee, lo que no se lee. Acudir a un profesional, en este caso acudir a Clínica Pai Porta, decir, oye, tengo este problema. Exacto. Sube, no, no puedo. O sube para hacer ejercicio y empezar la rehabilitación. Exactamente. Es parte toda de la rehabilitación. Exacto. ¿Dónde encontramos Clínica Pai Porta? Pues Clínica Pai Porta está en la calle Lepanto, en Pai Porta, justo en el centro, en la zona del casino, para que tengáis una ubicación. Y nada, podéis contactar o por teléfono al 96 397 5023, o bien poneros en la web, que es www.clinicapaiporta.com, y contactar. Estaba haciendo gestos a Benja, que sé que no quiere entrar, pero es que quería preguntarle, evidentemente, la historia que hemos hablado con Sento. Le dicen en los hospitales, como bien te lo está diciendo Laura, que la situación se está complicando y que va a ser motivo esto de tomar medidas o un posible confinamiento. Lo he dicho más que nada para verle la barba, no por otra cosa. Ustedes no lo ven, pero él desde ahí nos lo va a decir. Estaba diciendo Benja, que ustedes creo que no lo hayan escuchado, que las compañeras les han dicho que acelerarán las cirugías porque seguramente esto se va a acelerar. Y eso es lo que quería saber, una persona o personas como vosotros que estáis relacionados con la sanidad y a ver qué sucede. Oye, pues espero que nos equivoquemos. Exacto. Yo creo que no. Que todo mejore, pero... Pero si ustedes tienen algún tipo de problema y se quieren poner en manos del doctor Benja o en manos de Laura, pues dicen, oye, pues yo tengo un dolor en el pie, no sé si es una 15. Vamos a llamar a los teléfonos que aparecen aquí en pantalla, 96397 5023 o al 607 80 2032. Más información en www.clinicapayporta.com y ahí toman cita y dicen, oye, que quiero... Pues eso, que me gusta Laura. Me ha gustado. La valoración, de hecho, es gratuita, totalmente gratuita. Si después ya se tiene que hacer algún tratamiento ya se pondría algún precio, pero bueno, en principio toda valoración y diagnóstico son gratuitos. Laura, ¿tienes cinco minutos? Sí. Es que... ¿Tú te maquillas? Sí. Yo no, pero hoy creo que va a ser el día. Sí. No lo sé, es que me lo estoy viendo cosas por ahí detrás. Te tienen preparada una sorpresa, ¿no? Sí. Tenemos alguna publicidad, ¿no? Una publicidad curteta y tornem de seguite. Estoy así hoy, estoy todo el día diciendo tonterías. En mi vida estoy así. No te vayas, no te vayas, ¿vale? Y compártelo con nosotros. Venimos enseguida. Hasta ahora. Viene María de Paco. Ojo. 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 Ojo.